Muy buenas chicos, ya estamos aquí para hablar un poquito de lo que viene siendo una valoración general de la temporada, de lo que ha sido esta Cloud League, 22 jornadas que hemos tenido de fase regular, falta por completar esos play-offs y conmigo tengo aquí al director de proyecto, al jefazo máximo de la liga, uno de ellos, John, ¿cómo estás John? ¿Qué tal Shabba? Antes de nada, creo que tienes que mutearte en Discord porque te escucho doble. Vale, pues me muteo en Discord y ya está. Ya estamos en el tiempo. Ah, espera, ahora te has friseado porque ya está, perfecto. Ah, perfecto. Pequeños fallos técnicos de una liga humilde, ¿no? Bueno, sí, lo que has dicho tú, ¿no? Nos lo pedía la gente un poquito a gritos, algunos nos tachaban un poquito de falta de autocrítica, que quizá no era falta de autocrítica, sino era un poco paciencia. Y querer que termine la liga un poco para hacer un overview, como tú has dicho. Y aquí estamos, para repasar un poco lo que ha sido TCL, lo que podría haber sido, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas hemos hecho bien. Y bueno, tendremos media horita en la que, como tú has dicho por Twitter, creo, la gente tendrá al final oportunidad y muchos tendrán el cuchillo preparado o no. Igual las cosas son constructivas, esperemos, pero bueno, cualquier cosa es bienvenida, así que para adelante. Ya veremos, ya veremos. Lo primero, John, una cosa que ha habido, que yo creo que esto lo vas a comentar tú más que yo, porque realmente yo de esto tampoco me he metido demasiado. Una duda que tenía muchísima gente es el tema de los equipos, ¿no? Dos equipos, diez escogidos, por decirlo de alguna manera, por la liga, y otros dos que venían de clasificatorios. ¿Por qué esta manera de hacer la elección de los equipos y en qué os basasteis, básicamente, a la hora de escoger los propios equipos? Vale. Antes de nada, quiero que nos pongamos un poco en situación, ¿no? La idea de nuestra liga surge casi un mes, mes y medio, antes de que saliesen las primeras noticias de que la SLO2 iba a desaparecer o iba a dejar de funcionar. Que la gente enseguida nos asoció como que estábamos buscando la ventana de oportunidad que dejaba la SLO2, y no es verdad. La verdad es que el timing no salió perfecto, pero fue casi sin querer. Y desde un primer momento nos planteamos distintos escenarios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Había la opción de que entrara toda la gente por clasificatorios, había opción de invitar la mitad de equipos y la mitad de gente por clasificatorios, pero como el formato que íbamos a seguir era un formato regional y era un formato de clubes en el que queríamos darle fuerza a los clubes por encima de los jugadores, pensamos que tenía cierta coherencia, que se diese prioridad a clubes fuertes y que pensábamos, en un primer momento pensábamos, iban a dar mucha estabilidad y iban a aportar una estructura fuerte a la liga desde un comienzo. Y por eso dijimos, coño, pues será mejor invitar a clubes que sepamos que lo van a hacer bien, después nos hemos podido equivocar más o menos, y dejar la puerta abierta, una puerta pequeñita, es cierto, a equipos que entren por clasificatorio. Y yo creo que fue un poquito ese el criterio con el que seguimos el sistema. Yo, al hilo de esto, hay una pregunta que quiero hacerte, la responderás si quieres o no. ¿Crees que os habéis equivocado en la manera de hacerlo? Porque al final los dos equipos de clasificatorio están clasificados para el presencial y un montón de equipos de los que nosotros, porque yo también formo parte de la liga, hemos invitado, quizá no han dado el rendimiento que se podía esperar a fin de cuentas. A ver, también es una pregunta, o sea, no te voy a tachar de ventajista a ti, pero sí que es una pregunta que planteada ahora, pues dices, pues quizás, aunque también si dices, joder, si de dos equipos que han entrado por clasificatorio, al final han acabado la final, pues hay algo de razón tendrás. Puede que nos equivocáramos, yo siempre digo, estábamos jugando muy a ciega, estábamos construyendo casi sobre vacío. Quizá hubiésemos ampliado, hubieran entrado dos equipos más y se hubieran quedado en la parte baja de la tabla, no lo sé. La verdad es que los criterios que seguimos, que es una cosa que se me ha preguntado mogollón, que me preguntaron los kiwis en su momento y que en cada programa me repetían, etcétera, porque sí que he visto algunos programas de los kiwis, era, pues eso, qué criterios hemos seguido, si hemos primado el dinero, hemos primado el manejo de las redes sociales, la cantidad de forwards que tenían los equipos y cosas de ese estilo, por encima de los proyectos deportivos. Y creo que ha sido una conjunción de todas, ¿no? Al final, con oportunidades como la de Baskonia y como Alavés, por ejemplo, Alavés que desafortunadamente al final ha hecho una temporada bastante mala, la verdad, solo ha conseguido una victoria, pues nos fijamos sobre todo en eso, ¿no? En un poco el escaparate que iba a ser para la liga que un club como Alavés o un club como el Baskonia estuviese con nosotros. Y quizá nos equivocamos, no digo que no. Yo creo que han sido unos partners buenos, la verdad, nos han dado pocos problemas, quizá salvo las últimas semanas, porque también a nivel de estructura, a nivel de jugadores, se les han ido escapando y han tenido que ir intentándose a los partidos, que ha sido una cosa un poco desafortunada, pero que no solo han sido ellos, sino que han sido muchos otros equipos como Fénix, etc. Y bueno, creo que quizá hubiéramos podido hacerlo más equitativo, puede ser, hubiéramos podido dejar que entrara más gente de clasificatorio e invitar a menos equipos, puede ser. Creo que nos podríamos, nos hubiéramos equivocado igual, la verdad. Creo que no había forma de acertar y es un poco jugar al Isi y al Isi no. Sí, yo estoy de acuerdo con que es complicado. De hecho, mi punto de vista en esta situación básicamente es que al final, si hubiesen salido mal también los equipos de clasificatorio, que en este caso no ha sido así, pero si los equipos de clasificatorio hubiesen dado problemas o no hubiesen tenido el nivel que han tenido, también no se hubiese salido tan a la palestra este debate, por decirlo de alguna manera. Entonces también hay que tener en cuenta que se han dado las condiciones para que al final esto se pueda debatir. Y imagínate que al final cuatro equipos de los invitados hubiesen sido los que hubiesen reventado completamente la liga, no habría este debate ahora mismo. Otra cosa que lo comentabas tú ahora mismo es el tema de que se van jugadores y tal. ¿Crees que esto puede estar vinculado de forma estrecha al reglamento que hemos tenido de mercado de fichajes? Sí, y ahora volvemos a eso. A la colación de lo que has dicho antes, quería añadir que una de las críticas que se nos hizo mucho al principio, porque las críticas evidentemente nosotros sí que las leíamos, sí que las veíamos, y aunque no las contestáramos, pues intentábamos trabajar para solucionarlas. Será complicado porque una vez que tomamos una decisión ya, pues volver atrás es complicado. Pero una de las cosas que nos decían es que, por ejemplo, habíamos invitado a pocos equipos amateur y nos habíamos centrado mucho en las academias. Y a la larga eso le ha quitado la razón a la gente que lo dijo, porque las academias han sido quizá las organizaciones o los clubes que menos problemas nos han dado, que más han colaborado, que se han presentado siempre, han mantenido un proyecto deportivo muy estable, que han seguido un poquito los valores que ha tenido la liga de empezar con un roster y avanzar con él y trabajar con él. También consecuencia un poco de que tiene un equipo principal y tiene las academias para las que las tienen. Pero quizá los equipos amateur, que tanto se pedía, tanto se reclamaba, es que estáis un invitado de academias, que solo os invitáis a organizaciones que os interesa, porque os interesa tener a Yaya, os interesa tener a Movistar, que evidentemente nos interesaba. Pues esos equipos amateur, como al principio, por ejemplo, Icorps, hay que hablar claro, Icorps al principio nos dio bastantes problemas, luego consiguió mantener un roster estable y la cosa ha funcionado mucho mejor, o Rambut en distintas etapas, que también ha tenido bastantes problemas, pues la situación fue muy inestable y fue muy irregular. Pero por eso digo que no hay una ciencia exacta. Y volviendo a lo que dices de los jugadores y todo el tema de los pitch, creo que otra vez, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, era muy difícil de aceptar. Porque por un lado quisimos dejar el mercado abierto pensando lo que ha pasado, que los equipos iban a tener cierta inestabilidad por ecosistema, porque al final el ecosistema de League of Legends en general, no ya se lo digo amateur, en general en España es muy inestable. Y si ya te vas al amateur, pues cágate el orito, como el que dice, ¿no? Y pensamos que dejándolo abierto a favorecer, pues eso, que si un equipo empezaba mal, como por ejemplo el caso de Icorps que he mencionado, que después consiguiendo el roster del equipo este de Wabina, pues ha conseguido fortalecerse y ha dado un final de temporada muy bueno, pues quizás si no hubiésemos dejado ese mercado abierto, hubiese estado con el roster del principio, los jugadores se hubiesen ido, no hubieran tenido forma de responder, no sé, hubiera sido un poco difícil. Entonces, creo que por un lado dejarlo abierto ha favorecido un poco el caos general, que la gente no se identificara con los jugadores y con los equipos porque tendría a no conocerlos y porque cada semana había unos y otros, pero también ha permitido que casi todas las semanas se jueguen sin problemas y con jugadores. Ya las últimas, bueno, ha sido ya un poco caos, la verdad, hablaremos de eso luego, pero en casi el 80% de la liga se ha podido jugar, yo creo, un poco gracias a esto, porque es lo que digo, es tan cambiante y tan inestable la espera amateur que era muy complicado hacerlo de otra manera. No sé qué opinas tú, Saba, yo supongo que tienes también tu input, ¿no? Yo creo que ha sido un error, realmente ha sido un error, pero yo creo que si lo hubieses hecho de otra manera también hubiese sido un error, porque no te hubiese perjudicado quizá en el tema de que han cambiado muchísimos jugadores, ha habido muchísima inestabilidad, muchísimo caos, pero sí que te hubiese perjudicado en el tema de que muchas jornadas no se hubiesen jugado. Entonces, ha sacrificado quizá una parte que es la de que la liga se juegue y se juegue en la mayor parte de partidos posibles, dejando vía libre a los fichajes, un poquito sacrificando esa parte de estabilidad de los equipos, de quizá que se pueda ver un poco menos serio todo, porque los jugadores van cambiando semana a semana, pero al final tú lo que necesitas y tu objetivo principal es que se jueguen los máximos partidos posibles de tu liga, si no, obviamente no haces una liga. Entonces, creo que era la manera, no la mejor, porque quizá con periodos cada cuatro jornadas, por ejemplo, o algo del estilo, hubiese sido un poquito mejor. Sí, algo que he pensado un poco a posteriori es quizá establecer, imagínate, un límite de cambios posibles por mes, o algo de ese tipo, que favoreciese el mercado libre, pero no favoreciese la pachamama esta que se formaba. Claro. Sí, quizá alguna restricción hubiera estado bien, pero lo que está claro es que una vez empezada la liga ya no podías cambiar eso. Claro, claro. Era imposible. No, quizá lo óptimo es eso, básicamente, buscar quizá la restricción o las restricciones adecuadas para que tuviesen un mercado más o menos libre, pero que no se fuese de madre la cosa como se ha ido, porque sí que es verdad que llegaban momentos, yo había jornadas que a lo mejor aparecía un jugador, que sí que es verdad que puede ser error mío, puede ser de no haberme fijado, pero aparecía un jugador que yo no había visto en mi vida, quizá no lo había visto tampoco por donde se comentaban las alineaciones y demás, y como que te quedabas un poco impactado, y eso a la hora de retransmitir y demás, pues es complicado porque no te puedes preparar el partido, todo lo que te gustaría y demás. Sí, y a nivel logístico ya, por ejemplo, o sea, la gente que nos está viendo, que es bastante y lo agradezco, la verdad, a nivel logístico, al final, de Cloud League, la gente no sé qué se piensa, pero somos seis personas, siete personas que estamos llevando una liga adelante completamente, desde cero hasta lo que habéis visto, hasta el presencial, somos seis o siete personas que hacemos todo. Entonces, es complicado cuando hay tanto movimiento de jugadores, ser capaz de tener control de todo lo que pasa, a veces se te pasa una cosa porque te lo comunican por un canal, porque los equipos también no miran por sus intereses, y ellos te lo dicen y tampoco piensan que tú estás metido en 250 fregados, ellos te lo sueltan un poco y tú tienes que, no intento justificarnos, que las cosas se pueden hacer bien siendo pocos o siendo muchos, pero que eso, que también la liga es lo que es, era una liga austera, era una liga humilde, una liga que pretendía establecerse y dejar unos cimientos preparados para las temporadas siguientes, y quizá el mercado libre, eso nos perjudica un poco por ese, por el gran movimiento que había y que había que controlar demasiadas variables. Sí, yo creo que en caso, de hecho, yo creo que es una asignatura pendiente que ha quedado esta temporada, y en caso de que haya una temporada dos, pues es algo que va a haber que revisar y va a haber que buscar la manera de hacerlo mejor que se ha hecho este año. Otra cosita que quería comentar, si quieres comentar algo más del reglamento en general, tampoco se me ocurre ahora mismo nada que se haya discutido tampoco muchísimo. Sí, bueno, a ver, no lo hemos comentado antes, bueno, es una pequeña preparación del streaming, pero se me ha ocurrido viendo las pausas que ha venido durante el partido del Valencia Movistar, y es una cosa con la que yo sí que me he arrepentido durante la liga, que quizá hubiéramos tenido que poner pausas quizá más largas, porque sobre todo al principio tuvimos muchos problemas, me acuerdo de una partida de Fenix contra I Corp, en las que se tuvo que ceder tiempo, después Infinity se desconectó, y con Ator también, que fue un poco caos, que bueno, por otra parte, al final, una liga no puede dar 300 minutos de pausas, porque al final prima el espectáculo, y al final prima lo que es la liga, ¿no? Que es lo que hay, no puedes estar esperando 30 minutos en un streaming que una persona reconecte, porque no tengo un internet bueno. Pero sí que es verdad que 5 minutos por equipo quizá es demasiado poco, y sí que es una cosa que, que si hacemos The Cloud League 2, es una cosa que evidentemente yo creo que habría que cambiar, y sobre todo a mí, lo del tema de ceder pausas y tal, creo que es una cosa que no me gusta, porque tampoco me gustaba cuando lo veía en otras ligas, como en SLO, que lo pusimos aquí, porque yo creo que un poco por inercia, y un poco por, porque es lo que se hacía, ¿no? en el mundillo, pero creo que es una cosa que no me gusta, porque sobre todo cuando los árbitros, que somos nosotros, la fase online, que lo estamos cubriendo, y tenemos 3 minutos de retraso, no sabemos muy bien si le están pidiendo pausas, si no, nos enteramos tarde, es dificilísimo controlarlo, entonces creo que eso es una asignatura, una asignatura pendiente. Y luego otra cosa, que también se comentó, que vi por ahí, bueno, en distintos programas, y por Twitter, etcétera, es el tema de que jugaran jugadores profesionales, que ahora te pregunto a ti, que qué te parece, es decir, no jugadores profesionales, sino ex jugadores profesionales, o que han participado de ligas, que se consideran profesionales, pues el caso de Conators, el caso de Lucian, o el caso de Carbono. Creo que es otra cosa, que es muy difícil, por un lado, yo creo que no se le puede limitar, el acceso a la liga a nadie, y creo que, en lo que hemos fallado más, o ha sido la falta de educar, o sea, entenderme el concepto, no educar per se, pero, en hacer entender a los equipos, que el de Cloud League, no es una liga para ganarla, o sea, es una liga que evidentemente está bien ganarla, pero que los premios no son espectaculares, al final, supongo 3.000 euros de premio, que si tú tienes que pagar un salario al mes a tus jugadores, ese premio se te va a diluir, y al final, lo que era de Cloud League, y como salió y como surgió, es una liga de desarrollo, una liga para dar sitio a los jugadores, que no están en SLO, porque no tienen otro lado para competir, y para desarrollarse, y creo que muchos equipos lo entendieron mal, y crearon de jugadores, quizá, eso, que tenían un caché, que, que luego, pues, se fueron a distintas cosas, se hicieron distintas movidas, bueno, eso es ya tema de los equipos, pero eso, si hubiese habido la posibilidad de limitarlo, quizá poner una restricción para los antiguos jugadores profesionales, pero que yo creo que, que de primeras no era una buena medida, no sé qué opinas tú, Saba. A mí es que no me parece necesario, al final, cada organización, su proyecto, lo gestiona como le da la gana, tú tampoco, sí que es verdad que es una liga amateur, o nació con la idea de ser una liga amateur, pero realmente, es lo que dices, ¿no? Ya la organización, y el club, que tenga que valorarlo, valorará, si le compensa, con lo que ofrece la liga, tener jugadores de ese tipo, tú tampoco te vas a meter, en los proyectos individuales, de las organizaciones, que, que participan en tu competición, entonces, yo creo que, ahí sí que es verdad, que, puede ser que nosotros también hayamos cometido un error, en decir que en una liga amateur, cuando realmente, estaban jugando jugadores, que ya habían sido profesionales en su momento, pero tampoco creo que sea toda la culpa nuestra, vamos a decir, por ejemplo, un 50-50, porque, al final nosotros no somos, quien decide, los jugadores que van a jugar en cada equipo, nosotros, las plantillas, las supimos cuando las supimos, y, ya no era, ya no había momento de dar marcha atrás, porque ya no había ninguna norma que regiese eso, ni nada por el estilo, entonces, creo que sí que es verdad, que tenemos otra parte de culpa, por no haberlo, expresado bien en la intención de la liga, o, por el contrario, por no haber regulado con ninguna norma eso, pero creo que otra parte, el 50% es de las organizaciones, que, al final, si estás cogiendo a sus jugadores, es porque te compensa, el premio, o lo que te ofrece la liga, para contratarles, y no, no los coges directamente. Sí, a ver, yo creo que también, y ya me voy a ir un poquito por las nubes, pero vuelvo enseguida, por las nubes, es un poco, el tema, yo creo que es un tema, que comentábamos el otro día, por lo que se dio todo el asunto este, del amateur, y lo que estaba pasando, creo que es un tema de ecosistema, y un tema estructural, creo que hay una muy mala tendencia en España, de querer cobrar enseguida, por lo poco que hagas, o sea, que está muy bien, que al final, si haces un trabajo, pues evidentemente, quieres una retribución, pero sí que es cierto, que tanto tú sabes, que habrás jugado al fútbol, o cualquier deporte como yo, que he jugado a nivel casi semiprofesional, al fútbol, yo en mi vida he cobrado, o sea, yo he cobrado cuando tenía 17, 18 años, y ya estaba a un nivel, que estaba jugando contra el Atlético Madrid, y tal, me daban 200 euros, o sea, y hasta ese momento, jamás había pensado en cobrar, y lo que hacía yo era pagar a mi club, para poder utilizar sus instalaciones, y que me diesen los equipaciones, y es una mentalidad, que es muy difícil, implantar ahora, pues porque, como decía el otro día, se ha empezado a construir la casa, por el tejado, y era poner cimientos, pues la gente está un poco como diciendo, ¿qué? Que no me vas a pagar, pero si yo soy el jugador este, que estuvo en este club, con siglas que nadie se acuerda, y ahí me pagaban, es un problema, porque, porque nos hemos tragado todo ese problema nosotros, ¿no? Las ligas, se las tragan las ligas, porque es lo que dices tú, ¿no? Es incontrolable por nuestro lado, lo podrían controlar los equipos, pero lo ven como una forma también, de, de como, no sé cómo decirlo, pues, aparecer por Twitter, he fichado a Carbono, he fichado a Econator, etcétera, Darse visibilidad de alguna forma, y bueno, yo creo que, si todos hubiesen seguido un modelo, tipo, pues eso, lo que llevan las academias, que lo hacen un poco de forma obligada, pero al final, es que, mira, Mad Lions, mira, bueno, que Mad Lions tiene jugadores que son bastante decentes, esas cosas como son, que no son jugadores que no tuviesen experiencia previa, pero por ejemplo, Giants, que es un proyecto que empezó de menos a más, o Valencia, también, con jugadores low profile, que, por lo que tengo entendido, ninguno cobraba, cobraban bastante poco, entonces, eso, creo que es, como tú dices, ¿no? La culpa es un poco de todas las partes implicadas, y un poco, sobre todo, del contexto que vivimos, y del ecosistema. Al final, es algo complicado, tampoco, a ver, no vamos a descubrir aquí ahora, América, es lo que decías tú, las cosas han ido por donde han ido, las cosas se han hecho como se han hecho, y, también venimos quizás arrastrando, errores de otros sitios, es lo que hay, hay que, también tenemos que estar nosotros, pillos y rápidos, para subsanarlos, y, si quieres, podemos hablar un poquito, John, del tema de la localización del presencial, del lugar donde va a ser, porque, ha sido así que, una cosa que ha levantado bastante revuelo, estos últimos días, y creo que al final, la gente, tampoco ha querido informarse, ¿no? Todo lo que debería, ha estado un poquito especulando, simplemente, la queja barata, la queja fácil, cuando, no tienes ni idea de cómo va a estar montado, no tienes ni idea de, si se han barajado otras opciones, no tienes idea de nada, entonces, cuéntanos un poco, cómo ha sido el proceso, hasta llegar a, a realizar el presencial en Omegame Madrid. Vale, bueno, es que, me han llegado a decir, si, si alguno de la organización, éramos dueño de Omegame o algo así, por el estilo, que es una cosa que, que yo flipo los castillos en el aire, que se monta la gente, pero, pero bueno, te lo explico más o menos, la verdad es que, a todos nos hacía mucha ilusión el presencial, la gente que está por encima de nosotros, Víctor y Carmen, han estado trabajando todo el año, en llegar a ese presencial, y que fuera algo muy chulo, y lo va a ser, no digo que no lo vaya a ser en Omegame, porque creo que, como tú has dicho, la gente está muy desinformada, creo que, en Omegame se puede hacer una chulada, y, y se va a customizar, se van a hacer cosas, super guays, entonces, creo que la gente ha prejuzgado, demasiado rápido, pero sí que es cierto, que barajamos sitios más grandes, donde hubiese, donde pudiese caber más gente, pues, tipo, pues, teatros, y sitios de ese tipo, pero es que, al final te planteas, joder, estamos en una liga, como tú decías, que es amateur, semiprofesional, llámalo X, contamos con los recursos que contamos, que no son muchos, al final, esta liga se ha creado a partir de una inversión privada, no hay inversores, no hay third parties, no hay gente que haya metido dinero, hemos tenido muy poco apoyo, por parte de, de casi todo el mundo, o sea, hemos estado un poco solos, nadando en un mar, de casi de tiburones, entonces, era muy complicado, que llegara el día del presencial, y con como, como se ha ido desarrollando la liga, se montó, y que te voy a decir yo, en un teatro, y que se, con dos mil sitios, y que el sitio se llenara, etcétera, entonces, al final, hemos querido ser un poco consecuentes, con lo que, con lo que ha sido todo, al final, la culpa, de muchas de las cosas, que han pasado en la liga, es nuestra, pero también, por ejemplo, la actitud, de ciertos equipos, al final de temporada, pues, no llamaba a hacer un presencial, a la altura, pues, yo que sé, que te voy a decir yo, ese Leo hace dos o tres temporadas, porque están ahora, pues, es muy brutal, y tampoco queremos compararnos con ese Leo, pero lo digo por referenciarlo, con algo, entonces, creo que, creo que, OMG, Bar Madrid, es una, es una alternativa muy buena, la gente está muy preocupada, con la cool box, se lo sé, que los ordenadores, que no van a caber, que los jugadores, van a estar muy, muy cerca, etcétera, es un tema que estamos, que estamos solucionando, ya hemos comprado, cascos, que aíslan el sonido, y estamos mirando de mover los ordenadores, o sea, que estamos escuchando, si lo estamos moviendo todo, para que las cosas salgan de la mejor forma posible, y la más óptima posible, y, y eso, creo que simplemente ha sido un proceso de, teníamos en la cabeza, hacer un presencial, tocho, muy guay, y, y tal, y al final, hemos sido acorde a lo que ha ido siendo la liga, y hemos sido coherentes con lo que ha ido siendo la liga, ¿no? Al final, creo que era, creo que era una cosa complicada, porque, es lo que dices tú, ¿no? Un, un teatro con dos mil butacas, o mil butacas, o, o con seiscientas, me da igual, es muy complicado llenarlo, sí que es verdad que quizá lo haces, ¿no? Porque, tampoco es que, cuando se barajaban esas opciones, lo que era la entrada fuese demasiado cara, al final era una entrada asequible para, para cualquier persona, pero, llega un momento que, entiendes, ¿no? Que, quizá, tus números, no son los que esperabas a principio de temporada, lo que tú decías hace un segundo, los equipos quizá no te están respondiendo en estas últimas jornadas como tú esperabas que te respondieran, yo creo que eso también es una cosa que lo hablaremos después de la longitud de la competición y del número de equipos, ¿no? que ha habido, que al final es una competición que se hace muy larga, al haber tantos equipos, el nivel es muy dispar y hay equipos que se quedan sin objetivos ya a mitad de temporada, porque al no haber descenso no tienes nada que evitar, al no haber más de cuatro puestos del presencial hay equipos que ya se descuelgan, eso son cosas que son complicadas, ¿no? y que a principio de la temporada quizá no las piensas y luego cuando va transcurriendo te vas dando cuenta, entonces, al no tener los números que esperabas, al no tener quizá el respaldo que esperabas, tanto de lo que puede ser gente del sector que te puede echar una mano, como de las organizaciones que están participando en tu liga, te ves un poco forzado a rebajar el nivel de lo que tú querías hacer y esto nos ha llevado a lo que es Omygame, que realmente no va a ser un presencial malo, es lo que tú decías, yo al principio de hecho era muy escéptico, me mostraba muy escéptico, pero cuando he visto las ideas que había, cuando he visto cómo se va a montar todo, creo que va a quedar muy guay y creo que la gente se va a llevar una sorpresa para bien, porque las opiniones que estoy viendo al final es lo que te decía, me parecen bastante pensadas rápido, que pones lo primero que se te viene a la cabeza y realmente nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que, problema de la coolbox que lo decías, esperemos que los ordenadores puedan estar fuera, si no se va a intentar aislar a todo el mundo lo máximo posible para que no haya problemas de comunicación a la hora de calls en partida, de desarrollar planes de partida en fase de pixivans y demás, ya lo digo, es que no estás allí, no lo has visto cómo va a ser, entonces yo diría que un poco de prudencia, ya no digo que la gente no dé su opinión, porque obviamente son libres de hacerlo, pero hacerlo de manera prudente y no tirarlos a la piscina, porque al final luego si sale bien va a quedar un poco mal, el tema de decir esto va a ser un poco o no. Sí, pero es que es lo que tú dices, es un poco el tema del prejuicio, escuchan la palabra VAR y enseguida piensan mal, sobre todo yo creo que es un tema de, la gente está un poco mal educada, y no entendiendo el concepto como que a base de repetir una cosa, pues eso ha quedado un poco en la mente, por decirlo de alguna manera, os habéis mal acostumbrado a que todos los eventos en España, pues gracias a una organización muy tocha y que lo está haciendo espectacularmente bien, que es la LVP, pues está montando eventos muy chulos, o Dreamhack, etcétera, pero nosotros no podemos competir con eso y no queremos competir con eso, al final The Cloud Gaming es una entidad mucho más low profile, mucho más pequeñita, que tiene los recursos que tiene, que al final tiene dos personas delante que están poniendo todo el dinero en sus bolsillos y que no se puede permitir ser muy, muy, muy grandes. Es que yo de verdad cuando lo pienso, y repito, no es por volver a lo mismo de siempre, pero yo cuando era juvenil, jugaba, el Valencia venía a jugar a mi campo de San Blas en Alicante y jugaba en campo de tierra y le tocaba jugar en campo de tierra, ¿sabes? Y estaba Isco jugando en campo de tierra contra San Blas de Alicante y Isco se ponía las botas, jugaba, te metía tres goles y ya está, y se iba para casa y no se quejaba, ¿sabes? Y ese chaval sí que estaba cobrando y ese chaval sabía que seguramente si no llegaba al Real Madrid, pues llevaba un equipo más o menos decente. Entonces, esto es volver un poco a lo que yo digo, la mentalidad y cómo es el ecosistema y cómo se ha ido configurando con los años y cómo la gente se ha ido mal educando y mal acostumbrando y cuando de repente se les plantea la idea a un presencial en seguir a la socia a estadios, a escenarios, a no sé qué y al final yo creo que una cosa pequeña, pues que todo sea más cercano, que nos conozcamos, pues tomando algo, que se pueda ver a los jugadores, que se pueda charlar con ellos, que todos, eso lo digo, la cercanía sobre todo, creo que puede salir algo muy guay, muy chulo. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina saliendo, yo creo que va a salir todo muy bien porque de hecho yo creo que nos estamos partiendo bastante la espalda para que todo salga bien, yo creo que todo el mundo se está implicando mucho y al final este tipo de cosas pues si te esfuerzas y te implicas terminan saliendo bien. Un poco al hilo de esto que estábamos comentando de que quizá el presencial se ha cambiado, se ha cambiado la idea que se tenía preconcebida de él por el tema, por varios temas, uno de ellos era la actitud quizá de ciertos equipos de cara al final de temporada. No sé cómo, no sé si quieres profundizar un poquito en esto, John, al final ha habido varias organizaciones que han faltado a sus últimos partidos, cuéntame un poco. A ver, esto es un tema complicado, ¿vale? Primero, porque evidentemente para interés nuestro y para interés de todo el mundo, tanto del espectador como de la liga en sí, como de los castes, que todo el mundo que está trabajando y a todo el mundo que le interesa desde el día uno, que han sido tres meses y medio de mucho trabajo, queremos que el producto salga y salga siempre bien. Es fastidioso, la verdad, es fastidioso, por ejemplo, lo que ha pasado con Fénix, que se haya quedado sin jugadores saltando tres jornadas y haya decidido no seguir participando, perdiendo así sus opciones a ir al presencial. Es fastidioso que a la vez, al final, creo que no ha jugado los tres o cuatro últimos partidos por incomparecencia. Bueno, miento, entre Vasconi y a la vez, que al final, entre los dos equipos han faltado tres o cuatro partidos en las últimas jornadas. Duele, duele un poco porque son organizaciones en las que se depositó confianza y se llegó a un acuerdo y se dijo que se iban a competir todos los partidos, se puso una fianza en caso de que no se compitieran, etc. Pero aún doliendo y aún, desde el punto de vista organizador, aún diciendo, joder, a mí me gustaría que todos los partidos se jugaran. También una parte en la que se entiende por lo que tú decías, quizás nos hemos equivocado con la cantidad de equipos, quizás eso ha forzado a que llegado a un punto no hayan objetivos y los partidos quizás sean un poco intrascendentes. También el ecosistema que hace que los jugadores estén de un lado para otro fuerza a que los equipos, los pobres, pues tampoco puedan mantener un roster de think y no puedan presentarse, etc. Y luego, por ejemplo, en las últimas semanas, como pusimos la regla de que a partir de que faltarán cuatro semanas no se pueden hacer cambios, pues eso ha forzado aún más porque los equipos no podían reforzarse para otros lados por los jugadores que se les iban. Entonces, bueno, quizá el reglamento que tendríamos que haber puesto tendría que haber sido un poco más flexible, quizá tendríamos que haber ido adaptándolo según el modo viendo la liga como se desarrollaba, pero bueno, tampoco es excepción con los equipos, la verdad es que los entiendo, pero bueno, creo que tanto ellos como nosotros hemos cometido errores y es normal en una primera temporada, la verdad. Yo lo veo más o menos como tú, aquí sí que tampoco tengo mucho más que añadir. Yo sé que es complicado en los tiempos que corren y hablando del escalón digamos del League of Legends que ocupamos que es básicamente jugadores de diamante a máster, pues supongo que será complicado el tema de lidiar con los jugadores y demás, al final es trabajo de los cuerpos técnicos, si los cuerpos técnicos no consiguen retener a sus jugadores, motivarlos y demás, tú tampoco puedes hacer mucho, pero sí que creo que tenemos parte de culpa, no voy a echar balones fuera por así decirlo, es complicado, ni aunque seas el mejor amigo de tus jugadores y les pidas por favor que no te dejen tirado, pueden llegar a hacerlo si no están motivados o si no, o si eso, no tienen ningún objetivo que cumplir porque la temporada es muy larga, son muchas jornadas, ya te digo, es un tema que me parece bastante complicado y creo que al final, bueno, suerte hemos tenido que las catástrofes, vamos a llamarle así, solo han sucedido en las tres últimas jornadas y no ha sido durante toda la liga porque sí que ha habido altercados durante la liga y demás de algún equipo de falta de puntualidad y que por eso se le ha dado el partido por perdido, pero por lo demás yo creo que ha estado de los aspectos más correctos de lo que ha sido la temporada. Sí, yo creo que dentro de lo que tú dices, que sí que ha habido momentos puntuales en los que hemos dicho, joder macho, parece que no se lo están tomando con seriedad, etcétera, pero luego siempre los equipos han rectificado, han intentado hacer las cosas mejor y al final, volviendo al ejemplo del fútbol del baloncesto, cuando jugabas de chaval o cuando estabas en Liga San Mateo, yo me acuerdo de presentarme en Campos a tomar por el culo y perdón por la expresión, en Castellón y que luego el equipo no se presentara y tú decías, madre mía, pero esto qué pasa y es un poco lo que había, al final es normal, es lo que tú dices, cuando no existen estructuras muy serias o cuando los jugadores no están todavía en escalón top y tienen organizaciones detrás, pues que se preocupan por ellos, pero quizá no lo suficiente o no se toma la Liga, o sea, no digo que no se tomen en serio, pero se toman en serio, pero no tienen un seguimiento muy férreo de lo que pasa con el equipo, pues estas cosas tienden a pasar, pero vaya, como tú dices, creo que nos podemos dar con un canto los dientes porque del 100% de Liga el 75% se ha desarrollado con normalidad y de eso es una cosa de la que estoy bastante orgulloso, la verdad. Luego también una de las cosas que comentábamos al hilo de esto, una era quizá problemas con los equipos en estas últimas jornadas y demás y otra era que tampoco hemos tenido el apoyo que esperábamos quizá por parte de lo que es el sector. Nos hemos visto, yo creo que sobre todo al principio no, porque al principio tampoco cuentas que la gente se fije en ti ni nada, pero una vez vas avanzando, vas trabajando y sigues sin ver que la gente se interesa por tu producto, es algo complicado y más gente quizá que puede estar ligada a lo que estás haciendo. No sé cómo ves esta parte de la ecuación, pero yo sé una cosa que al final te acaba pesando como miembro de lo que es la organización ver que estás trabajando un montón, que estás empleando horas de tu tiempo y haciendo todo lo mejor posible para que nadie valore lo que estás haciendo. Sí, al final es como he dicho antes, hemos estado muy solos. A ver, tampoco esperábamos que la gente se volcara, no esperábamos que nos dieran visibilidad en programa, no esperábamos que Riot estuviera detrás de nosotros y nos echara una mano en todo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mal lo comento el otro día, que no cuesta nada, que quizá se está organizando una liga amateur en España, es un proyecto que se hace con toda la ilusión, con toda la modestia y con toda la humildad y de vez en cuando un RT o quizá intentar fomentar que se vea esa liga de vez en cuando. No digo siempre, pero simplemente echar un cable, porque nunca hemos intentado hacer intrusismo, nunca hemos intentado quitarle nada a nadie, no hemos intentado luchar por nada que no es nuestro, entonces pastidia un poco que lo que tú das nadie te lo devuelva. Pero bueno, es una cosa a la que al final nos hemos acostumbrado, o sea, tampoco, no quiero decir que nadie nos deba nada ni nadie tuviera que hacer nada para nada, que no se me entienda mal, que no digo que esto tenga que ser así, pero sí que es cierto que a veces pequeños gestos no cuestan mucho para grandes personas, por así decirlo, y bueno, no se ha dado y es un poco lo que hay. Por cierto, comentaban por el chat que si uno de los problemas de todo el tema de la falta de visibilidad y tal de la liga pudiera echar los horarios y es una cosa que no hemos comentado Sabatú y yo, que todavía, pero sí, quizá. Es un tema que quería comentar porque los horarios es una cosa que le dimos muchas vueltas al inicio de la temporada, al final se decidió dejar los sitios en los que estaba lamentablemente coincidiendo con el SLEO, que es una cosa que nos hizo perder mucha, yo creo que un poco de audiencia, no mucha, porque luego cuando acabó el SLEO tampoco es que la cosa subiera muchísimo, pero parte de culpa es nuestra y parte también culpa de solo de los equipos porque nosotros planteamos hacerlo el domingo, muchos equipos se quejaron porque querían combinar dominos con nuestra competición por haber hecho quizá en este caso, en otros casos pues está muy bien hacer caso a los equipos pero haber hecho demasiado caso a los equipos y haberla dejado entre semana en un horario que quizá no es demasiado bueno porque eso, la gente tiene ocupaciones, tiene clases, tiene historias y quizá el domingo hubiera sido el momento clave y el momento exacto para hacerla que además coincide con el día que más audiencia tuvimos que el único día que lo hicimos el domingo llegamos casi a 400 viewers entonces eso, por comentarlo y volver un poquito a lo de antes. Pues sí, tema horarios que es algo que también se trabajará en caso de que tengamos una nueva temporada y creo que no quedan muchos palos por tocar, John, si quieres podemos que la gente que esté viéndonos, que la gente que esté ahí en el chat, si tienen alguna pregunta, por favor, que sea coherente y que sea respetuosa si vais a poner alguna barbaridad, pues la podéis ahorrar porque no la vamos a contestar, cosas coherentes, dudas que tengáis y que quizá no hayamos tocado que os apetezca preguntar, estamos abiertos a intentar contestarlas de la manera más clara y más sincera posible. Ya digo esto... Preguntaba Jesús antes, perdón que te corte, que le he dicho que me guardaba la pregunta, Chechu, dar hielo, si nos arrepentíamos de haber invitado algún equipo y porque creo que era más o menos la pregunta, si no me equivoco mal, John, te arrepientes de ciertos equipos pintados y de cara a la siguiente temporada se castigaron a los clubes que no se han tomado a la liga en serio, perdón. No me voy a poner aquí a decir, me arrepiento de este equipo, este equipo bien, este equipo mal porque al final... Sí, no es una caza de brujas esto tampoco. Exacto, creo que eso no favorece a nadie pero sí que es cierto que evidentemente si se hace una segunda temporada pues se tendrá más en cuenta los partners que no han dado problemas, que han trabajado con nosotros, que han fomentado que la liga sea un sitio un sitio bueno y mejor y que a los que, pues eso, a los que ha habido muchas semanas que nos han dado los de cabeza y las cosas pues nos han tomado con la seriedad que quizá el proyecto requería. Sí, 100%, la verdad es que sí. No sé si hay algo más que hayas visto por ahí. Bueno, por aquí están preguntando ¿qué vais a hacer ahora que solo dos equipos van a ir al presencial? Bueno, sinceramente no sé de dónde has sacado esa información así que no te voy a contestar porque creo que es una información que solo tienes tú entonces sin más. preguntan por aquí me gustaría preguntar ¿repetiría la especial? Pregunta MendoCoach. A ver, yo te voy a dar mi punto de vista como jefe de un poco el proyecto y Sabata la dará la suya como caster. Yo sí, yo sí la repetiría porque he aprendido muchísimo la verdad. Ha sido, como decía antes, ha sido un dolor de cabeza pero también ha sido muy constructivo y al final hemos tenido que ir aprendiendo día a día y sobre la marcha que al final eso es un poco es un premio muy gordo para las edades que tenemos. Al final yo tengo 26 y Sabata es un poco más joven pero que todavía estamos en nuestra etapa de formación y coger proyectos tan touch y tal y llevarlos estando cara a cara con el CEO y cara a cara con la gente que se implica y que pone los recursos pues te hace aprender y sacar las cosas adelante. Yo sí lo haría, claro que lo haría, es más, lo volvería a hacer y seguramente se vuelva a hacer pero bueno, ha sido duro, ha sido difícil pero yo sí lo haría, no sé qué opinas tú, Sabata. Yo hay algo que siempre digo y es que cuando terminas algo y no lo dejas a medias es porque ese algo te está aportando cosas. Cuando yo, por ejemplo, soy una persona que si empiezo algo y ese algo veo que yo estoy dando mucho y que eso no me, digamos que no me está repercutiendo a mí de manera positiva, lo dejo instantáneamente. O sea, no soy una persona que espere a ver si, bueno, voy a esperar dos semanitas más a ver si esto arranca, tal, no. Yo creo que la liga me ha dado experiencia en lo que a mí me gusta hacer que es castear, creo que la liga me ha dado también buenas personas porque yo, por ejemplo, con lo que son los jefes que ya has comentado tú, Carmen y Víctor, me parece que son personas que se esfuerzan muchísimo en su trabajo, tú creo que eres una persona también que ha estado muy implicada con la liga, mis compañeros con los que he casteado durante toda la liga no podía haber tenido compañeros mejores, sinceramente, se han implicado muchísimo, siempre han estado ahí cuando surgía cualquier problema y había que cubrirse unos a otros, siempre han estado ahí. Yo, personalmente, la valoración que hago de la liga es buena desde mi punto de vista. Yo he aprendido muchísimo, he conocido muchísima gente que ahora tengo cariño y me los llevo de esta experiencia y yo creo que después del presencial esto aún va a ser mejor porque al final coges experiencia como caster en un evento in situ que eso no te lo ofrece casi nadie a nivel España hoy en día y son cosas que al final hay que valorar. Entonces, yo para mí la valoración de la experiencia ha sido positiva y la repetiría sin ninguna duda. Pues sí, creo que ahí concordamos los dos. Nos hacía otra pregunta, Saba, nos dicen por aquí si no leo los nombres perdóname pero es que lo veo muy pequeñito. Always G. Sandy o algo así. Mi pregunta es ¿qué equipo van a descender o si la liga va a expulsar a algunos equipos para implementar nuevos? La segunda temporada de Cloudlink no está confirmada, tampoco no está confirmada. Es una cosa que tenemos que valorar por todo lo que hemos ido comentando y tal y es una cosa que se valorará cuando acabe presencial. En principio, todos tenemos como ha dicho Saba y como he dicho yo y mis jefes también están un poco en la misma sintonía. Tenemos la ilusión de que la cosa siga y de cara a esa segunda temporada lo que habría que hacer es valorar qué equipos nos han merecido la pena que estén con nosotros, valorar qué tipo de proyecto queremos llevar a cabo, si queremos continuar con esta especie de simbiosis entre equipos en materia academia o queremos centrarnos en algo más en concreto y simplemente llevar. No te puedo decir ahora vamos a echar es que no tendría ningún sentido porque esto no es gran hermano. Entonces, esto al final es una liga seria, es un negocio y las cosas se tienen que hacer poliki, poliki que se dice en euskera que es despacito. O sea que eso. Al final yo creo que lo que sacas aquí y lo que puedes contestar a esta pregunta es que seguramente el modelo de la liga se replantee. Quizá no cambie muchísimo porque tampoco hay un amplio espectro de modelos que puedas implementar en este caso pero sí que es verdad que hay cosas pendientes. Entonces, yo creo que el modelo que bajo mi punto de vista esta es mi opinión. Yo creo que hay cosas que quizá no se han hecho todo lo bien que se deberían hacer o que no se han enfocado como se tenían que enfocar y en eso es en lo que hay que trabajar en caso de que vaya a haber una segunda temporada. No creo que tampoco haya mucho más porque al final qué equipos vamos a expulsar o no o si va a haber descensos o tal no creo que ahora mismo sea algo que haya que valorar por decirlo de alguna manera. Exacto. Por aquí ¿Vais a hacer alguna reunión con los clubes para buscar feedback de cosas para mejorar o mantener que se hayan hecho bien? Lo de las reuniones con los clubes es una cosa que hemos ido haciendo. No es una cosa que no hayamos estado nosotros muy desconectados del resto de los clubes que forman la liga. Yo he estado en continuo contacto con clubes. De hecho, aunque no me hayas visto responder a críticas por Twitter, cuando he visto una crítica hacia la liga lo primero que he hecho es abrir un MD y preguntar ¿Por qué estás diciendo esto? Explícamelo y a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Es una cosa que yo siempre intentaba hacer. Entonces, siempre estamos abiertos a críticas si son constructivas como decía Saba muy al principio. Si son destructivas pues no nos sirven para nada. Y los primeros críticos y los críticos mayores del proyecto TCL somos nosotros mismos. O sea, este señor que tengo aquí a mi lado, Saba, es un tío que a veces de lo crítico, no crítico mal, sino crítico bien y lo trabajador que es, pues tic, ya puede llegar hasta ser pesado de que las cosas quieren que salgan bien y al final yo creo lo es y al final todos somos un poco así. Queremos que, es que al final la liga es como nuestro hijo y al final tú quieres que tu hijo sea un hijo educado y sea un hijo guapo y te saque buenas notas y juegue bien al fútbol y haces todo lo posible para que eso pase, pero si no pasa pues te enfadas y tú eres el que más se enfada y así es, así es con todo. Efectivamente, de hecho, al hilo de eso que comentabas, yo sé, o sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre puede ser un defecto en algunos casos y una virtud pero siempre soy una persona que tiene iniciativa por decirlo de alguna manera e intenta aportar cosas a lo que está pasando e intenta buscar soluciones a los problemas y demás. Llega un momento que al final hay cosas que no tienen solución inmediata y a mí me gustaría que sí solucionasen. Entonces, yo doy mi punto de vista, busco alternativas, busco vueltas, busco de todo y obviamente hay cosas que no tienen solución inmediata por lo tanto no se pueden solucionar. De hecho, acabo de ver por el chat, John, que había una pregunta la he perdido. Ah, mira, esto me interesa porque la pregunta es ¿creéis que se podría dar más vidilla a las stats de la liga? Yo quiero contestar a esto de manera personal. Nosotros como casters tenemos un montón de hojas con stats y estels con stats estels con mvps de la liga estels con un montón de cosas que de hecho muchos los utilizaremos para el presencial. ¿Qué pasa? Es complicado trasladar esto a lo que viene a ser el tema de sacarlos en la retransmisión por ejemplo o de darle visibilidad por Twitter porque es lo que decía John antes somos muy pocas personas y tú para hacer ese tipo de cosas para incluir cosas en el stream nuevas para incluir cosas en comunicación por redes sociales nuevas tienes que tener a alguien que implemente esas cosas o por lo menos que te haga los grafismos para que eso esté bonito ¿qué pasa? que nosotros tampoco vivimos de esto entonces no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para dedicarle y son cosas complicadas de implementar cuando el tiempo no te deja ¿sabes? y la gente que está trabajando pues no tiene más tiempo para hacerlo. Sí de todas maneras a raíz también que han preguntado bueno también han preguntado por los horarios sí que es cierto que al principio de temporada fue culpa nuestra del todo que no fuimos transparentes con los horarios y los hicimos quizá con poca previsión y los dábamos con pocos días ante la acción y esa fue culpa nuestra total o sea entonamos en media culpa con esto y con otras muchas cosas más pero sí que es verdad que a partir de la segunda vuelta sí que todos los equipos tenían todos los horarios ya puestos en un correo y es una cosa que no deberían haber tenido problema con ello aparte los poníamos en Twitter todos los lunes etcétera pero sí que es una cosa que al principio he tenido muchos problemas por lo que dice Saba por un tema de logística y por falta de no falta de gente pero que eso que al final cada uno coño yo estaba haciendo TCL aparte tenía mi trabajo aparte estaba con las prácticas de la universidad y aparte iba a la universidad quiero decir no es sencillo Saba también tiene la universidad tiene su trabajo y tiene la ¿sabes? aquí todo el mundo nadie está viviendo desde CloudLeaf para que os hagáis una idea entonces es muy complicado y nos encantaría Simpy creo que lo ha dicho que en nuestra web aparecieran KDAs aparecieran Kill Participation nos encantaría pero eso requeriría tener una persona que esté tomando las stats que no sean los casters o que lo haga los casters y que después haya una persona que las suba y esa persona que las suba que lo deje bonito o sea que tenga no solo que haya un programador sino que haya un diseñador web que haya un no sé qué entonces es que cualquier cosa tonta que se os ocurra que hayáis visto en otras ligas de referencia no es nada sencillo implementarlo porque es que requieren mucho trabajo y requieren personas que sepan hacerlo entonces todo eso que habéis dicho son ideas que yo tuve de hecho os lo puede contar Sara que yo al principio tenía 100 millones de ideas que quería hacer de todo quería hacer hasta un comunio de TCL para que os hagáis una idea pero que son ideas que luego las bajas al suelo y dices coño es que no tienes recursos para llevarlas a cabo y al final pues intentas sacar un producto modesto pero que esté bien que yo creo que es al final lo que ha sido TCL Sí, es complicado es una cosa que es complicada y de hecho John se nos ha alargado bastante la charla yo creo que vamos a ir terminando ya sobre todo cerrando la fase regular de The Cloud League agradecer muchísimo a toda la gente que la ha seguido sé que ha habido gente y un montón además que ha estado ahí día a día muchísimas gracias a la gente todos los que os apetezca venir al presencial en No My Game Madrid el día 3 de junio domingo allí estaremos va a quedar un evento muy chulo lo hemos dicho antes va a quedar un evento muy muy bueno saldrán novedades prontito por Twitter sobre el presencial y de verdad muchas gracias a todos por escuchar lo que teníamos que decir al final creo que era una cosa obligatoria que teníamos que hacer esto que acabamos de hacer hoy John y poquito más yo creo que decir lo vuelvo a repetir muchas gracias a todos los que habéis estado y nos vemos en el presencial Pues sí muchas gracias a todos equipos viewers trabajadores rollo analistas cualquier historia por haber estado ahí al final ha sido una aventura bonita que esperamos se repita y bueno que os quedéis con una imagen al menos de que al final somos chicos normales trabajadores que no queremos fastidiar a nadie y que lo que hemos intentado hacer es algo algo para la comunidad y que ese es el único objetivo que hemos tenido así que eso muchas gracias por estar por ahí y nos veremos pronto Venga muchísimas gracias hasta luego Chau 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 chau